coordinadora del grupo de análisis de la Sala Situacional en Salud de la Universidad de Guadalajara. Bueno, le agradecemos el que participe con nosotros. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Oiga, doctora, bueno, para conocer más acerca de cómo nos encontramos en estos momentos con respecto a la pandemia y además después de haber escuchado el posicionamiento que se mantiene desde la Universidad de Guadalajara en la voz del rector general, quien dice, bueno, es necesario mantenernos bajo resguardo. Inclusive habló de 15 días más sin labores desde las diferentes áreas administrativas de la Universidad de Guadalajara para abonar a ello, a evitar la cantidad que ya hemos visto de personas en las calles de nuestra ciudad, doctora. Así es, así es, José Ángel. Pues nosotros hemos visto con preocupación cómo los casos han incrementado recientemente. Para darnos una idea de esto, pues teníamos más o menos al día 20 de mayo, hace aproximadamente un mes, 1.400 casos acumulados y actualmente, pues al día de ayer ya vimos que tenemos más de 8.000. Además de que en las primeras dos semanas de junio, pues vimos que se dio aproximadamente el 59% de los casos que se habían dado en toda la epidemia aquí en Jalisco y pues el 61% de las defunciones. Entonces nos damos cuenta que estamos en una etapa crítica de incremento ya acelerado de los contagios y pues es muy importante que reiteremos y reforcemos las medidas de prevención, entre ellas pues el aislamiento para quien pueda hacerlo, pues que se quede en casa, ese es el llamado, quien pueda quedarse, que se quede en casa y que no y deba salir por alguna actividad para trabajar o porque no hay otra opción, pues entonces que tome las medidas pertinentes. Doctora, partiendo de los semáforos que se han planteado para poder definir si se avanza o no con la reactivación, uno de ellos, siempre se ha dicho, es el relacionado con la movilidad de las personas. Actualmente, ¿en qué nivel nos encontramos de movilidad? Ok. Actualmente lo que nosotros observamos es que hay alrededor de un 70% de la movilidad. Como lo comentaba el día de ayer nuestro rector general, habíamos logrado niveles de movilidad del 40%, es decir, un 60% en el aislamiento, pero actualmente más o menos observamos que estamos en un 30% de aislamiento, es decir, un 70% de movilidad. Y no necesariamente todos salen a trabajar. Digo, esta es una opinión muy personal. Cuando hablamos de otro de los factores, otro de los semáforos, el que tiene que ver con la ocupación hospitalaria, ¿cómo nos encontramos? Ok. Pues a los últimos reportes que nos daban del gobierno del estado, se señalaba que había poco menos de 25%, pero pues en el entendido que esto va cambiando con base en la reconversión hospitalaria. mientras más espacios se habiliten para la hospitalización, pues entonces este porcentaje podría reducirse, no tanto porque se reduzcan el número de camas ocupadas, que también sería muy conveniente saber este dato, sino porque, bueno, al haber más espacios, pues el porcentaje de ocupación podría disminuir. Sin embargo, pues es muy importante que consideremos no solamente estos indicadores, sino como decíamos, ¿no? La parte de los casos que se van incrementando y obviamente las defunciones que se acumulan. Esto es un indicador de cómo va acelerando el número de contagios y que es además un momento de tomar medidas pertinentes. Estaríamos hablando, por ejemplo, doctora, de que promediamos ya en los últimos días y vaya que hemos tenido en esta semana algunos días con incrementos importantísimos, pero estamos promediando 16 defunciones diarias. Sí. 16 defunciones. Sí, José Ángel, sí, con algunos días, ¿no? En donde pareciera que hay más, pero pues en realidad también tiene que ver de pronto con un retraso en el registro, en el día de registro, pero sí, en promedio más o menos es lo que tenemos y pues obviamente esto nos preocupa muchísimo. Y bueno, vemos también en cuanto al reporte del número de casos que pues ya los últimos días hemos rebasado, los últimos dos días hemos rebasado los 400 casos, lo cual pues también nos hace poner una alerta, ¿no?, en esta situación. Doctora, de repente escuchando, bueno, ya durante tres meses acerca de esta pandemia, pareciera que ya todos los ciudadanos nos sentimos expertos en la materia y de repente ahora se habla mucho de que si ya se llegó al pico más alto de la misma o al punto ACME, como lo refieren de repente. Pues la pregunta obligada también es, ¿ya llegamos a ello? No hemos llegado, si bien es difícil decir cuándo vamos a llegar, lo que sí podemos decir es que no hemos llegado, estamos todavía en esa parte de la curva en donde estamos creciendo y por eso es crítico, porque todavía no llegamos, no tenemos del todo claro cuándo vamos a llegar y por otra parte tampoco tenemos del todo claro cuánto tiempo vamos a estar en ese punto más alto. Hemos visto cómo otros estados de la República, por ejemplo Ciudad de México, pues ya lleva varias semanas en ese punto que parecía ser el más alto y eso también es delicado, porque nosotros lo que desearíamos es que, bueno, una vez que llegamos al punto más alto, pues hubiese un comportamiento descendiente y vemos que no necesariamente es así. Entonces es por eso el llamado nuevamente a mantenernos en casa si no es posible y a seguir practicando todas las medidas que ya conocemos, incluso desde casa también, no solamente en la calle. ¿Se sigue coincidiendo de alguna manera con las advertencias federales de que esto se podría prolongar para el caso de Jalisco y más en particular para la zona metropolitana de Guadalajara hasta septiembre o octubre? Nosotros ya hace más o menos un mes, dos meses, habíamos hecho algún análisis predictivo e identificábamos, dependiendo de los niveles de aislamiento, cuáles podrían ser las fechas en las que podría alcanzarse ese pico máximo. Septiembre sí era una fecha en la que habíamos considerado esta situación como el pico máximo. Sin embargo, pues es importante recordar que esto va a depender de diferentes variables. no solamente de la movilidad. Entonces, no es fácil poder decir una fecha como tal. Por lo pronto, doctora, lo que es un hecho es que debemos evitar al máximo la presencia de personas en las calles, la presencia de personas en centros comerciales, es decir, debemos evitar en general, vaya, el retorno a la vida como la llevábamos antes de esta pandemia. Y sin embargo, bueno, si estamos ante la necesidad de que haya movimiento económico, ¿qué es lo que se aconseja para poder empatar estos dos factores? La necesidad del resguardo y la necesidad de mover nuestra economía. ¿Qué es lo que se recomienda desde la sala situacional en salud? Muy bien. Si bien las medidas de aislamiento en casa, pues sabríamos que podría ser lo ideal, ¿no?, para que no haya contacto entre personas, entendemos que esta no es una medida sostenible en el largo plazo. Y es lo que nos está sucediendo. O sea, ya ha llegado un momento en el que no es sostenible para muchas familias mantenerse así. ¿Por qué? Pues porque hay que trabajar, porque hay que conseguir los recursos para poder sobrevivir. Y también eso es importante decirlo. Por lo tanto, pues estamos conscientes de que hay personas que podrán mantenerse en casa todavía más tiempo, pero habrá personas que no. Entonces, para las personas que no, pues es importante tratar de mantener cierto aislamiento. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bueno, de entrada hemos hablado muchísimas veces del uso de cubrebocas. Y esta es una medida que si bien no va a ser la única y no nos va a proteger al 100%, pero bueno, es una medida que aporta y la suma de ellas es lo que nos va a ayudar a evitar en la medida de lo posible los contagios. Entonces, cuando hablamos del uso de cubrebocas, también es importante aclarar que nos referimos a un uso correcto del cubrebocas, que cubra nariz, que cubra boca, que no nos lo estemos tocando, que no nos lo estemos quitando o no traerlo en el cuello, que a veces vemos que las personas van en la calle y traen el cubrebocas, pero en el cuello o en la cabeza. Entonces, estamos hablando de un uso correcto del cubrebocas, no solamente en la calle, también en espacios públicos, por ejemplo, dentro del transporte público o dentro de las oficinas. Entonces, bueno, esta sería una medida muy, muy importante. Por otro lado, pues... Adelante, adelante. Ah, muy bien, gracias. Por otro lado, pues recordar también la importancia de tratar de mantener una sana distancia. También hemos hablado de ello, al menos un metro y medio, de preferencia dos metros entre personas. Si no es posible, bueno, sabemos también que a veces no lo es, como en el caso del transporte público, y para esto, pues, la medida del cubrebocas es esencial. Otra medida que hay que recordar, pues, es el lavado constante de manos, y este debe ser muy frecuente y correcto. Y en caso de que no se pueda en este momento, pues, por ejemplo, cuando bajamos del transporte público, pues, utilizar gel con base de alcohol. Y, bueno, este tipo de medidas son las que nos van a proteger de alguna manera o nos van a dar como ese aislamiento físico en espacios públicos, ¿no? Que si bien sabemos que no todas las personas pueden quedarse en casa, pero sí todas las personas podríamos optar por practicar estas medidas. En la Ciudad de México, inclusive, se ha instruido a la ciudadanía para que no se hable en el transporte público. ¿Es benéfico, es sí recomendable esto, el que no se hable cuando se vaya en el transporte público? Sí, sí puede ser una medida adicional que puede ayudar. Recordemos que uno de los medios de transmisión del virus, pues, es a través de las gotículas que se producen al hablar o al toser o al estornudar. Entonces, el hecho de que lo evitemos, pues, también estamos evitando que estas gotículas, pues, se expandan, ¿no?, en el ambiente y que pudiésemos, a través de ellas, contagiar a otras personas. Entonces, esta podría ser otra medida que, sumada a las otras, pues, podría contribuir. También es importante mencionar que cuando traigamos, por ejemplo, el cubrebocas, no nos sintamos confiados, ¿no?, de que por el hecho de traerlo ya podamos toser o estornudar sin hacerlo con la parte interior del codo. Hay que seguir practicando esas otras medidas porque, como decía anteriormente, lo que ayuda a evitar la propagación, pues, es la suma de todas estas medidas. Doctora, en 30 segundos, ¿qué le responde usted, sobre todo a jóvenes? Pero, bueno, hay personas de todas las edades, pues, que siguen insistiendo en que esto es un invento y que, por lo tanto, bueno, no le tienen miedo que no existe la COVID-19, que no existe el coronavirus. Híjole, pues, sí, realmente es algo muy lamentable que todavía se piense eso. Bueno, nosotros y seguramente el personal de salud podrá encontrar muchísimos testimonios de que esto es real, ¿no?, y muchas veces testimonios que son muy fuertes en el sentido de que nosotros no quisiéramos que un ser humano pasara esa situación, sobre todo cuando se trata de casos graves. Es importante recordar que aunque la población sea joven o aunque digamos que nosotros no nos encontramos en esos grupos de riesgo, pues, el hecho de que nosotros pudiésemos portar el virus y contagiar a otros grupos que sí son de riesgo, pues, es lo peligroso. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es llamar a la solidaridad de todos nosotros, independientemente del riesgo que pudiésemos tener en cuanto a la edad o en cuanto a comorbilidades, pensar en cómo podemos, cuidándonos, cuidar a los demás. Doctora Gabriela Macedo, coordinadora del grupo de análisis de la sala situacional en salud, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted, José Ángel, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya lo escuchó usted, hay que seguir cuidándonos y hay que seguir cuidando a los demás. Avanzamos.